Pues ya estamos charlando con el presidente del Tribunal del Contencioso Administrativo de Guanajuato, el doctor Arturo Lara Martínez, y bueno, gracias a quien estamos aquí, a su invitación en este Congreso, que a mí realmente me sorprendió porque yo decía un asunto de derecho, vamos a ver si entendemos algo, pero la imbricación que le han dado los ponentes al tema del derecho administrativo con cuestiones fundamentales, Arturo, de la vida pública, de los derechos de los ciudadanos y de los derechos humanos, pues sí, me enseñó muchas cosas el día de hoy, te lo confieso y te lo agradezco mucho. Bueno, antes que nada, gracias por atender a la invitación, Arnaldo, para nosotros es un placer que estén con nosotros y nos permite llegar a muchas más personas, a un auditorio más amplio, que es con el que cuentas ustedes, más amplio que el que se tuvo en el auditorio. ¿Que tuvieron lleno, pues, además aquí en el Poder Judicial de Guanajuato? Sí, sí, afortunadamente tuvimos lleno. Se hizo, el tribunal ha establecido una política de utilizar o aprovechar los medios electrónicos y de hecho desde la inscripción fue vía internet y también nos interesa mucho que el conocimiento que se transmite o se difunde no se quede solamente en los presentes, sino que pueda estar disponible en muchos más medios, como fue el caso de ustedes y seguramente después estará disponible esta grabación en la página de internet y que pueda estar disponible para más personas. Entonces, cada una de estas entrevistas que han resultado muy interesantes las vamos a tener en nuestro canal de YouTube con todos los especialistas que tuvimos la oportunidad de entrevistar el día de hoy. Oye, pero además decidiste que para celebrar los 28 años del tribunal lo correcto era realizar un evento académico. Sí. Es un tema de reflexión sobre un concepto que yo no había escuchado, la buena administración, o sea, la obligación del gobierno a hacer bien las cosas como un derecho de nosotros los ciudadanos, un derecho humano. Sí, un derecho exigible frente a la administración. Desde luego que el Estado tiene una razón de ser y una razón de ser es prestar servicios a la sociedad. Entonces, nosotros le hemos confiado al Estado esta actividad y también aportamos para que esta actividad se realice de manera adecuada. Parece o resulta algo obvio, pero... Pero no pasa luego todos los días, ¿no? Pero pronto se nos olvida, ¿no? Porque por varias cosas. Primero, quizá porque el ciudadano no siempre es proactivo y exige la calidad de los servicios y también porque muy frecuentemente el servidor público se empodera y deja de... Lo decía la doctora Iván Ega, ¿no? En su intervención. La gente no sabe cómo funciona el gobierno, no sabe qué es lo que el gobierno le tiene que dar, a qué está obligado de repente, ¿no? O no todos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es muy común. Y hoy lo quisimos retomar y normalmente, y creo que lo comenté en una próxima, en la posibilidad que tuve de intervenir, que el tribunal surgió con una gran formación académica y los que hemos continuado integrando el tribunal no hemos querido dejar de lado esta parte porque creemos que también para que se pueda hacer efectivo el Estado de Derecho también debe de haber una cultura jurídica y creo que no debemos de dejar de... o más bien debemos de permitir que esta cultura jurídica permee en la sociedad, en los litigantes para que después puedan hacer valer estos derechos ante el propio tribunal. Nos decía una persona a la que entrevistamos que, bueno, estuvimos platicando con algunos de los asistentes a este congreso, platicamos con una abogada, una litigante de San Miguel Allende, Leticia Villafranco, que nos decía, no, el tribunal está muy bien, yo litigo con gran certeza aquí, sé que se respeta la ley, pero quisiéramos que creciera, que tuviera más difusión, que su presupuesto aumentara. Bueno, pues está usted aquí planteando cosas muy complicadas, pero ¿cómo ves esto? Ante el buen desempeño que han tenido hasta ahora las cuatro salas del tribunal, pues está cundiendo el tema de que aquí se resuelven cosas, aquí se pueden litigar con éxito frente a las autoridades municipales, estatales, cuando estas, pues, se pasan de la raya, ¿no? Sí. Pero esto va a hacer que necesariamente haya una demanda para que ustedes presten servicios más amplios, ¿no? Sí. Estén presentes en todo Guanajuato. La verdad es que año con año está creciendo el número de demandas y de recursos que se presentan al tribunal, entre un 10 y un 15% anualmente, y sí coincido con ese diagnóstico que hace la licenciada Leticia, en el sentido de que sí es necesario que pronto tengamos que, pues, por lo menos considerar la creación de una sala más, incluso porque recientemente se aprobó una reforma a la Constitución, una reforma que no sólo le cambiará la denominación a los tribunales administrativos, sino que le otorgará más competencias, ¿no? Sobre todo competencias en cuanto a... Nos decía ahorita el doctor Márquez, les cambia un poco hasta su vocación. Sí. Diríamos que es una reforma constitucional al artículo 116, en particular la fracción quinta, y digamos que tiene una modificación en dos aspectos. Una, que no resulta tan relevante, que es el cambio de denominación, que ahora no serán tribunales de lo contencioso administrativo, sino tribunales de justicia administrativa. Esto llega por asunto federal constitucional, nadie va a poder en los estados impedirlo, ¿no? Todos los estados deberán de tener tribunales de justicia administrativa. Esto resulta relevante porque hay estados que no tienen tribunales de lo contencioso administrativo. Por lo menos tres estados no contaban con tribunales y ahora será una obligación constitucional. Pero más allá de la obligación de crear tribunales de justicia administrativa, lo más relevante es que se amplíen competencias a los tribunales. Y estas competencias consistirán en sancionar a los servidores públicos que hayan cometido actos de corrupción. Actos de corrupción o responsabilidades administrativas catalogadas como graves, ¿no? Lo que ahorita casi no pasa, porque el órgano de fiscalización determina una cosa, luego manda la pelotita al Congreso, luego el Congreso lo manda o al Ejecutivo o al municipal, y de repente no pasa nada. Sí, y digamos que en este momento esa facultad está atribuida a las contralorías, a la Secretaría de la Transparencia o a las contralorías municipales. Entonces, ellas dejarán de aplicar las sanciones de manera directa y esa será competencia ahora del tribunal. El tribunal deberá de sancionar a los servidores públicos catalogando si es que cometieron una falta disciplinaria, ¿no? Falta grave sobre todo, solo sobre faltas graves. Pero además, además de conocer de esta competencia disciplinaria y sancionar las conductas graves, el tribunal tendrá facultades para condenar a los servidores públicos a la reparación del daño que le hayan causado al Estado o al municipio, y también a los particulares que hayan causado daño al Estado o a los municipios. ¿Y esto a partir de cuándo? ¿Cómo están los calendarios de la reforma? La reforma fue aprobada el 27 de mayo de 2015 y a partir de ahí el constituyente le estableció al Congreso de la Unión un término de 180 días para crear una ley general. Después de esa ley general se elaboraron las leyes estatales. Puede ser que alrededor de un año, 2016, estemos cambiando de denominación. ¿Proyectos que ustedes tenían ya aquí como el juicio en línea, ¿esos siguen adelante? ¿Eso no tiene que ver con estos cambios? No tiene que ver con los cambios porque lo que señalo es una ampliación de competencia, pero se sostienen incluso en la misma constitución las competencias que ya teníamos, solo adicionan esta relativa a la corrupción. ¿Cómo van con el juicio en línea? Pronto estaremos platicando más a fondo ya de fechas y términos. Vamos muy bien, se aprobó en el mes de mayo también el juicio en línea, el 15 de mayo, y debe entrar en vigor, más bien debemos de tener listo el programa, el software, para poder trabajar este juicio en línea el 16 de noviembre. Tiene que ser un sistema con mucha seguridad. Con mucha seguridad para generar confianza y sobre todo que preste el servicio de mejora, de acceso a la justicia. Esa es la intención. ¿La tecnología de Guanajuato la adquirirán en otra parte o aprovecharán lo que ya existe, por ejemplo, en el Poder Judicial Federal, en el Tribunal Federal? Estamos generando tecnología propia en el Estado de Guanajuato. Desde luego que sí tenemos referencias de lo que se ha hecho en otros estados y tenemos referencias también de candados de seguridad. El software ya está en su etapa final de desarrollo. Incluso empezaremos a hacer nuestras pruebas para estar seguros de que se otorga esta garantía de seguridad para los usuarios. Ahora, ¿no solo litigantes, también ciudadanos pueden directamente participar en un juicio en línea? Sí, sí, sí. En realidad los litigantes o los abogados son representantes de los ciudadanos. Los ciudadanos podrían presentar su demanda sin necesidad de un abogado. Normalmente utilizan un abogado para que sea su asesor en los procesos jurisdiccionales. Y bueno, si el juicio en línea genera esa confianza que tú pretendes y empieza a conocerse más, va a traer una cascada de... Una mayor necesidad de atención. ¿Está previsto crecer? Hemos tenido... Ahora, al final del día llega un magistrado que tiene que resolver, ¿no? Son los mismos cuatro magistrados. Somos los mismos cuatro magistrados. Solamente la vía en la cual se accede a la intención de recibir justicia es distinta. Solo en vez de... o en lugar de presentar tu demanda en papel, la presentarás ahora en una forma digital. Desde tu casa. Desde tu casa, desde cualquier aparato que tenga acceso a internet y que puedas tú teclear y... ¿Les va a duplicar la chamba? Sí, aunque esa también es la idea, porque se pretende que no sea una limitante la distancia, la necesidad de desplazamiento, sino que cualquier persona que sienta o se sienta afectada pueda intentar defender sus derechos frente a la autoridad. Y no tenga como pretexto o como limitante el tener que trasladarse hasta la ciudad capital. Bueno, y creo que son el primer tribunal en este momento que está transmitiendo en línea sus sesiones. Sí. ¿De pleno? Sí, tomamos esa decisión para darle transparencia a nuestras decisiones. Entonces, ya la ley nos decía que las sesiones eran públicas. Entonces, sí cuidamos los datos personales, pero las decisiones se transmiten o puede ser consultada la grabación en nuestra página web. La deliberación. Sí. ¿Qué otros planes en corto o mediano plazo, Arturo? Tenemos una obligación de desprendida de nuestra ley orgánica, que es la de capacitar no solo al personal del tribunal, sino a aquel litigante que quiera tener conocimiento o mayores capacidades en materia de justicia administrativa. Y tenemos una especialidad en justicia administrativa. Esta especialidad, a partir del siguiente año, se convertirá en un posgrado que tendrá doble terminación. Una es la especialidad y otra es la maestría. Entonces, aquel abogado que pretenda capacitarse en materia de justicia administrativa lo puede hacer con nosotros y puede optar, si estudia el primer año, por un grado de especialista. Y si estudia dos años y acredita, obviamente, los requisitos académicos, tener doble grado. El de especialista en justicia administrativa y el de maestro en justicia administrativa. ¿Y apoyándose en alguna institución educativa o solamente en todo? Sí, sí. Tenemos un apoyo muy importante con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Dos de cuyos integrantes estuvieron aquí el día de hoy. Hoy estuvieron presentes, así es. Muy bien. ¿Qué te deja, qué sabor de boca te deja este evento, este Congreso Internacional que presidiste el día de hoy, que convocaste también sobre la buena administración como un derecho humano? Es muy satisfactorio. Nos da mucho gusto que los litigantes, que aquellas personas que se dedican al FORE, tengan confianza en el tribunal. Tengan confianza. Esta confianza se demuestra en dos rubros. Uno, diría yo, con el incremento de demandas que normalmente recibimos, porque esto es un reflejo de la confianza que tiene en el tribunal, y en la presencia en todos los eventos que realizamos. La verdad es que teníamos pensado hacer un evento más pequeño, pero vimos que la respuesta de inscripción era amplísima y se hizo el esfuerzo por prestar este servicio a más personas. Luego, que se inscribieron en línea, como ya nos dijiste. Y en lugar de rentar un hotel o irte a un auditorio, te viniste al Poder Judicial. Esto también mandó una señal, ¿no? Sí, tenemos muy buena relación con el presidente del Poder Judicial, el maestro Miguel Valadez, y le solicitamos que nos apoyara con el recinto y lo hizo sin pensarlo. De inmediato nos contestó que claro que nos apoyara con eso. Y nos ya le dimos las gracias, porque también nos han ayudado mucho en todos los detalles de esta transmisión. Bueno, pues es el magistrado Arturo Lara Martínez, presidente del Tribunal de lo Confeccionado Administrativo. No sé si se nos quede algo, Arturo, pero por mi parte, mis inquietudes están satisfechas. Solo agradecer su presencia y invitar a las personas que quieran valer su derecho a la buena administración, que nosotros somos una vía mediante la cual... Cuadjuvan y... Cuadjuvan y también en el momento en que no hay una... O sea, alguien que tenga un litigio con una autoridad puede confiar en que ustedes, si necesitan un abogado, se le puede asesorar. Y si es necesario un abogado, tenemos abogados gratuitos, que es la Defensoría de Oficio, que tiene presencia en la ciudad de Guanajuato, Celaya, León, Irapuato, San Luis de la Paz y próximamente en Salamanca. En este año abriremos una nueva Defensoría en Salamanca. Y tu página web, que también se puede consultar y ahí tener información de todos los servicios. Muchísima información de todos los servicios. Tenemos otra que es Asesórate, que puedes a través de cualquier instrumento con acceso a internet, pues pedir asesoría. Además de la del Tribunal de lo Contencioso. Además del Tribunal de lo Contencioso. Conto el web, pues. Sí, tenemos una biblioteca jurídica virtual, es decir, todas las publicaciones y criterios son consultables en nuestra página. También tenemos una biblioteca virtual. Todas las conferencias de capacitación que tiene el tribunal quedan disponibles en nuestra página web. Es decir, no es una capacitación solo para funcionarios del tribunal, sino para... Abogados en general. Abogados en general, así es. Bueno, pues ahí está. Hay que consultarles. Entonces, si usted se interesa en el derecho o en temas de control de la autoridad en sus diferentes niveles, pues muchas gracias, Arturo. A ti. Seguimos nosotros aquí con la información y las noticias. Estamos transmitiendo desde el Poder Judicial de Guanajuato, desde su edificio, digamos, VEL, Juzgados Civiles de Partido, aquí en el lobby. Y agradeciendo mucho también la invitación que nos hizo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado para cubrir este evento, este Congreso Internacional. Derecho humano a una buena administración. Gracias. Felicidades. Gracias. Ya estamos aquí celebrando los 29 años pronto. Sí. Voy a una pausa, regresamos enseguida.